En el marco del Día del Niño, la empresa encargada de la revisión técnica vehicular, aunado al Consejo de Seguridad Vial, lanzaron una campaña sobre el uso de los dispositivos y la instalación de los sistemas de seguridad. Estamos entregando material donde le explicamos a los padres cómo se usan los sistemas de retención infantil, cuál es la silla adecuada, porque hay veces nos hemos topado con conductores que andan en el dispositivo, pero no saben cómo se usa, no saben si es el adecuado, entonces estamos evacuando esas dudas porque no cabe ninguna duda en que nosotros, los adultos, somos los responsables de la seguridad de los niños. La idea es evitar accidentes y quienes siempre salen perjudicados son los más pequeños. Decidimos que todas las estaciones de Riteve, estando en todo el país, podrían convertirse en ese lugar para que las personas puedan acudir, informarse y quedar clarísimos de cuál es la silla que su hijo necesita, cómo se instala, cuándo ya debe cambiarla. Así que nos dimos a la tarea de que todo el personal de Riteve se capacitará en el tema y hoy llegamos a este término donde durante todo el mes vamos a estar haciendo operativos con los oficiales de tránsito que nos han dado un gran apoyo en todo el país también. La campaña comprende la distribución de material informativo sobre el uso e instalación de las sillas en las 17 estaciones de Riteve en todo el país, al tiempo que todo el personal de la institución fue capacitado por parte del Consejo de Seguridad Vial para poder aclarar dudas a la población. De igual forma se realizaron operativos informativos de tránsito en conjunto con voluntarios de la Fuerza Riteve de distintas zonas del país.